Vete al mercado lo más temprano que puedas y cómprate la zanahoria más grande y métetelo por atrás el dolor vas a ver en 3D, weón, te lo juro por mi madre has escuchado, ¿no? hazlo porque tú recién estás empezando tú te vas a curar más rápido tú como ya estás avanzado mejor sería más efectivo una yuca vamos a hacer música y hacemos, pero le ganan los aplausos con cariño que se escuchen con ganas, por favor ya lárgate mierda, lárgate vamos a hacer, dime Johnny quiero hacer música peruana música peruana maestro, por favor, cuando usted quiera listo, 28 de julio Paolo Guerrero pasen, pasen, tomen asiento, por favor justo lo estábamos esperando a ustedes pasen, pasen carajo, ahora demostramos que nosotros sí podemos y Paolo, y Paolo ya salió, hermano ya salió, yo el domingo juegue, hermano y perdemos, weón, pasame puta, esos chistes no hacen tú sabes que somos peruanos eres imbécil por gusto piensa, carajo por gusto tiene sus utilidades abiertas piensa, analiza, carajo saludos para la amiguita que está grabando saludos, hola, qué tal saludas qué huevón, hola vive Johnny de acá en la Chabuca dando pena acá en la Chabuca visitando a los pobres ¿de qué barrio, amiga? hey, enferma, ¿de qué barrio? anda, corre, corre Johnny, muévete ¿de qué barrio? hey, Trujillo, Perú oye, vamos a estar ahí el 6 de julio en el estadio en el Manciche y vamos a estar saludos para la gente de Trujillo jamás vamos a olvidar Trujillo lo llevamos en el corazón y en nuestra mente ahí nos robaron el corazón, el cariño vamos a estar ahí el 6 oye, pero Trujillo es grande peba, vos, la chica no va a estar yendo de casa en casa a todo Trujillo me mandaron un saludo ¿qué apellido? pregúntalo ¿qué apellido? ¿qué familia es? ¿qué familia? ¿qué familia está allá? ¿González? acá ¿qué tal? ¿todo bien? ¿sí? ¿tiene freno? ¿no tiene freno? me lo pedí de González uno, dos, tres, va hola, ¿qué tal? te saludo a tu amigo Johnny Carpicho sí, y tu amiga Vivi Guantán para mandar un saludo con mucho cariño a la familia González a la familia González que venden droga con cariño mentira, mentira ese es otro González otro González ese González no vende solamente consume para la familia González aparte Johnny aparte David señores y señores estamos en Yo Soy y vamos a hacer a ver, dime a quién vienes a representar a quién vienes a imitar bueno, yo soy Arturo Zambocadero ah, Arturo Zambocadero opa, y así es bueno, ahí está el cajón soy Arturo Zambocadero ¿y qué vas a cantar? se acabó y punto uy, qué bonito ese tema para toda la gente peruana ¿cómo me dices? para toda la gente peruana me parece maravilloso Zambocadero y el tema se acabó y punto suéltela maestro se acabó se acabó se acabó y punto ¿qué pasa? va, va, va va, va va, va puta, qué payaso eres huevo idiota, si vas a decir puta, no dejas con la gana de escuchar mejor yo voy a hacer corazón cerrando yo voy a hacer tamar ya tú vas a hacer la chivona entonces de grupo la quinceñera virgen y pura hacemos corazón cerrando señores queremos trabajar gracias gracias mostacero gracias queremos trabajar pero dice que para muestra basta un botón dice que el chancho lo capa una sola vez y a mí me han capado más de siete veces cuando nosotros trabajamos en un café de teatro la entrada cuesta 58 soles hasta 38 soles de entrada y solamente trabajamos media hora acá te estamos demostrando una parte de nuestro show creo que ya tenemos como 15 minutos nos puedes pagar pues yo también te voy a rogar si no tienes yo te invito a que te quedes parado y me digas sabes que viví no tengo otro día te doy pero no te vayas porque yo no mira quién me da mira quién me da hueón mira mira a ti te enseña a ser gente por las puras tienes una buena zapatilla de marcas carajo mira quien te enseña carajo a mí me da rabia hoy y me da que hacer carajo que me gusta poner no me digas que no tienes dos soles somos dos sí también todos con dos soles en la mano también o no no me digas 50 céntimos el baño vale 50 céntimos tú me das 50 me haces entender otra cosa si voy a empezar por ese ladito por ese lado voy a darme una vueltita así por favor vayan sacando toda su plata para hacerlo rápido si no tengo tiempo señores verdad yo ni vas hablando vaya a sacar vayan sacando la chica sexy pues la chica sexy ya tiene que ser una chica así de pampa no es una chica que dé mucho que hablar yo te voy a poner yo te voy a poner ya porque esta cosa está muy pegado gracias colegas gracias listo señoras y señores la transformación de una chica linda rey hermosa que es que le quiere como ris una de las grandes sensaciones de la mujer más bella ella se llama rosaura rosaura rica hay esa vela por favor doloramos que se baje un poco más el pantalón porque se nota su huevo los vamos a subir hasta rígidos tampoco más y salió tu huevo por eso por favor escucha me tú vas a hacer la que cante y voy a hacer el que toca y lo voy a hacer Tamara Tamara gomé la chivola de grupo la quinceañera con la guitarra ya listo agarra el micón para que cante 15 añitos ya camina camina como camina una chica de 15 años mira te caes corre 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 Ya está Tú vas a cantar y voy a tocar Señoras y señores en el escenario Y para cada uno de ustedes Corazón Corazón Serrano, suelten a maestro Corazón Serrano Corazón Serrano Corazón Serrano abuelita, vamos a perrear mamita hoy día te embarazo abuela, te lo juro porque estamos activados y vamos a ver qué tal lo hacemos para toda la gente Mr. Pelado, lúcete Mr. Pelado ¿por qué es eso, abuelo? porque este es mi blin blin bueno, entonces si tú tienes tu blin blin yo también tengo mi blin blin, Johnny no se muestran, porque vamos a estar reggaetón para toda la gente que está sentada, la gente que está parada vamos a cantar te parece, vamos a cantar vamos a hacerlo para toda la gente, yo voy a ser arcángel entonces yo voy a ser incafarma ¿cómo reggaetón? pues somos farmacéuticos yo voy a ser Osuna, tú vas a ser de Quillam ahí está, vamos a ser dos ferreadores o más claro, vamos a ser dos perros para que te lo sepas dos perros pero con mucha rabia guau guau bueno, tú estarás con rabia porque yo estoy vacunado aunque creo que a ti te ha dado un distemper yo volví para acá, vamos a hacer ese tema que le hizo famosa a mi de Figueroa vamos a hacer el tema Candy DJ, suelta Candy Gandhi el de plan B ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Oye, acá hay personas de edad, como el señor, como el otro caballero, que dirán, Bibi, ¿por qué siempre hacen música para la juventud y no hacen música en nuestros tiempos? Siempre lo voy a decir, todo tiempo pasado fue mejor. Y si hablamos de música, antiguamente había buena música. ¿Por qué se iba a bailar ese perreo donde la chica se agache para bailar? Antiguamente no, antiguamente se bailaba el vals, el bolero, el guainito. Eso era música, carajo, es más, hasta la forma de vestirnos era diferente. ¿Tú crees que nos vestíamos así como ahora? Con el polo o la camisa fuera del pantalón, no. Mira la diferencia, antiguamente el polo o la camisa iba dentro del pantalón. Y el pantalón bien a la cintura, más o menos ahí. Hasta la gorra, ¿tú crees que la gorra se ponía así como ahora? Con la visera a un costado, con la visera para atrás, no. Antiguamente el gorro se ponía así, derechito, así. Y es más, con la visera hacia arriba tipo Godínez, más o menos ahí. Y cuando se bailaba, también se bailaba con elegancia, con respeto, con educación. Más o menos se bailaba así. ¡Suéltala maestro! ¡Suéltala maestro! Más famoso, ¿qué te crees, pincuino? ¿Qué cosa es eso? Vamos a empezar a hacer playboy, ¿ah? Vamos a hacer el primer playboy que hicimos la primera semana en este programa Los Reyes de Playboy. Y a Yoni, ¿cuál de esos playbos hacemos? Vamos a hacer este playboy dedicado al amor, señores, dedicado a este tema. Le cantamos a una chica, Yoni, ¿ah? Ah, bueno, le cantamos a una chica entonces. Está bien pidiendo el amor para una chica, pero busca una chica bonita, no vas a buscar una fea. Pero la chica no va a salir de su sitio nomás, ¿sí? A ver, vamos a buscar una chica bonita. A ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Yoni, mejor hacemos otro tema, ¿qué es? A ver, a ver... A ver, a ver... Acá... ¡Cállate, monstruo! A ver... Puede ser la chica que está comiendo su canchita, que está con su mamá. La otra chica... Creo que la chica también de blanquito, también puede ser. Dos... Sí, una de esas dos nada más. A ver... Puta madre, se va. No, no, ya, lárgate mejor. Vamos a buscar otra chica... Ah, yo no me creo, Yoni. Sí.